Versículos 33 a 35 y te invito a que podamos leer este pasaje y poder así encontrar esta declaración. Dice la palabra de Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En esta mañana me gustaría compartirles sobre esta declaración que hizo Jesucristo diciendo el mismo que era el pan de vida. Para introducir un poquito, ustedes conocen este capítulo de Juan, capítulo 6, hay varias historias. Si tendríamos que resumirlas por una serie, diríamos que hay muchos capítulos y de bastantes temas conocidos. Por ejemplo, la alimentación de los 5.000, Jesús anda sobre el mar, hay gente que busca a Jesús. Y en este pasaje que leímos, Jesús se presenta allí como el pan de vida, aquel que puede saciar cualquier necesidad y que puede calmar cualquier sed. El pan era un producto básico en toda la alimentación en esta era de Jesucristo. Era de forma plana, como una tortilla, dicen los escritores, se hacía con harina de trigo o de cebada, se lo amasaba con agua o con sal y dice que para cocinarlo lo ponían en unas paredes de horno. Es lo que dicen la historia y los comentaristas. Se llamaba pan asimo, que se preparaba sin levadura, era sin levadura porque lo querían preparar así para la fiesta de la Pascua que duraba siete días. Pero así también preparaban pan con levadura para otras comidas, como dice Lucas, capítulo 13, versículo 21. Ahora, en la época de Jesús, o en las épocas bíblicas, ¿qué representaba el pan? Te lo comparto para que puedas entrar en contexto de todo lo que estamos hablando en esta mañana y qué significaba lo que Jesús decía. Bueno, en primer lugar, el pan simbolizaba la bendición de Dios como resultado de esa gloria. O sea, si vos servías al Señor, como dice Éxodo, capítulo 23, versículo 25, dice más, dice a Jehová, nuestro Dios serviréis, dice, dice al final del versículo, dice, Él bendecirá tu pan. Y en Isaías, capítulo 30, versículo 23, dice así, el Señor dará lluvia a tu cementera y dará pan del fruto de la tierra. Y va a ser en abundancia. Está diciendo que era una bendición por el resultado del servicio que ellos podían hacer. En segundo lugar, también se inmovilizaba una recompensa de parte de Dios por hacer lo correcto. Eso dice Isaías, capítulo 33, versículo 15 y 16, dice, el que camina en justicia y habla lo recto, dice, fíjate al final, dice, éste habitará a las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, y dice, se le dará su pan. Como recompensa, Dios, si hacía lo correcto, lo iba a bendecir. También simboliza o va a simbolizar la provisión de Dios en la restauración, o en tiempo de restauración, podemos decir. El Salmo 132, 15, dice, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciará de pan. O sea que en tiempos de restauración, en tiempos difíciles, el pan iba a ser un medio también de provisión para este pueblo. También en la Biblia, en el Salmo 42, 13, dice que simboliza un tiempo de llanto. Y lo leí y es interesante, dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. También simbolizaba el sufrimiento, o cuando alguien tenía dolor, y lo declara así la palabra de Dios. Y fíjate, en quinto lugar, sobre algo que también simbolizaba, era sobre el dolor y el sacrificio para lograr algo. Y Salmo 127, 2, dice, y que comáis pan de dolores. Y más atrás, en Génesis, con el sudor de tu frente, ganarás el pan de cada día, dice la Escritura también. Por así decirlo, también es representado como el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y hay un texto muy conocido que dice, no solo de pan vivirá el hombre. Tremendo versículo. Y dice, Amos 8, 11, y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice allí, y dice, sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dice, hambre de pan y sed de agua, dice, sino de oír la palabra de Jehová. Entonces, quería introducirte en este tema para que entendieras un poco, cuando Cristo hace este gran milagro que está ahí nomás, que nosotros no lo leímos, porque Él alimenta a 5.000 personas, si ustedes recuerdan la historia, Él va a hacer un milagro de donde no había nada, termina habiendo pan en abundancia. Entonces, porque pensaba este tema, estos milagros o estas cosas que Jesucristo hizo, se registran en casi todos los evangelios, en los cuatro evangelios, y los cuatro relatan lo que Él hizo. Pero Marcos, capítulo 6, versículo 34, si después que les podés buscarlo, relata el porqué, el porqué hizo estos milagros. Y dice la escritura, actualmente, porque Jesús tuvo compasión de ellos. Había algo adentro del Señor que lo movilizó a poder saciar este hambre que esta multitud tenía. Dice la escritura que eran más de 5.000 personas que estaban en ese evento y que no tenían el evento. Y si fue la oportunidad de leer los capítulos, versículos anteriores, vas a encontrar cómo Jesucristo, al ver la necesidad de la gente, obra con poder, pidiendo unos panes y unos peces que les trajeron, hizo una multiplicación y mucha gente fue saciada. Y todo este capítulo de Juan, a través de todos los 70 versículos que hay, 71 si no me equivoco, o 66, ahora se me fue la lista, ustedes van a bajar, después van a poder corroborar también si quieren, relata la compasión que tuvo Jesucristo. En primer lugar, del versículo 1 al 15, él tuvo compasión de las personas de tres maneras. En primer lugar, dándole de comer a la multitud, que es lo que no leímos, pero que está allí porque tuvieron esa necesidad y él la suplió en abundancia. Después está la compasión de Cristo revelada en que él libra del peligro a los discípulos, que es el otro evento que se encuentra. Cuando Jesucristo terminó de hacer el iluminadro, terminó de saciar a todas esas personas, todos satisfechos ya se recolectan 12 canastas, bueno, él dice, tenemos que ir a otro lado y manda a sus discípulos al mar. Él no se mete en las barcas, la escritura lo relata así, y él se queda, sus discípulos se van, y en medio de la noche, cuando los discípulos estaban cruzando el mar, hay una gran tormenta, y en esa tormenta pedirá sus vidas, y de repente, como dice la escritura, aparece Jesucristo, y los libra, y los hace llegar a destino. Por eso les digo que él tiene compasión al librar a sus discípulos cuando están en dificultades, sería el segundo punto. Y el tercer punto, él tiene compasión del mundo, de los pecadores, porque les ofrece lo que recién leímos, es el pan de vida a aquellos hombres pecadores que tienen hambre. Interesantísimo, porque pensaba, Jesucristo no ha cambiado, Jesucristo sigue siendo el mismo hoy y ayer, por los siglos, y él sigue teniendo compasión, en primer lugar, lo que podemos decir, del necesitado. ¿Cómo no se va a ocupar el Señor de aquellos que tienen necesidad? Hoy no podemos ver más que nunca, en este tiempo de pandemia, como hay muchas familias que están pasando necesidad, pero el Señor, que es misericordioso, no se olvida y acude a su ayuda, y hace milagros. Quizás que nosotros no nos vemos, pero Dios sigue haciendo milagros. En segundo lugar, pensaba que el Señor sigue teniendo compasión de aquellos que hoy le seguimos y nos libra de dificultades o problemas que en situaciones nos podemos encontrar. El Señor siempre acude a nuestra ayuda y, como les dijo a ellos, nos dice a nosotros, hoy no temáis, yo soy. Y pensaba, en tercer lugar, Dios sigue obrando de la misma manera, hoy más que nunca, para ofrecer ese pan de vida, ofrecerse Él mismo, para poder saciar aquella necesidad que hay en cada una de las personas. Pensaba cómo es muy bueno este texto y está lleno de pasajes y de palabras que Jesucristo os dijo. No podríamos detenernos esta mañana a hablar cada una de ellas, pero sí pensaba en esto. Jesucristo es lleno de gracia y de verdad, y la gracia, dice, y la verdad vinieron por medio de Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Y en su gracia, porque siempre es en su gracia, Él dio de comer a la multitud al pie de la montaña. Y en Capernaum dice que Él proclamó la verdad desde este milagro que indicaban, o que había hecho, y les ofrece el pan divino. Pero muchos, dice al final, si tenés oportunidad de leerlo, 666, dice, rehusaron esta dádiva y se alejaron y dejaron de seguirlo. Jesucristo utilizó muchas veces metáforas para poder explicarnos estas verdades. Él se llamó a sí mismo, versículo 32, el pan del cielo. Versículo 33, el pan de Dios. Versículos 35 y 38, el pan de vida. Versículo 51, el pan vivo. Estaba usando algo material, un objeto material familiar, ¿no? Para enseñar o para dejar claro una enseñanza espiritual, ¿no? Jesús obraba siempre de esa manera, ¿no? Y como ese pan nutría o nutrió el cuerpo de todo lo que estaban allí, Jesucristo le estaba diciendo que si creían en Él y le recibían como salvador personal, Él iba a saciar sus vidas, ¿no? Es interesante que cuando Jesucristo utilizaba algunas metáforas, lo hacía en cuanto, en cuanto, perdón, a la relación que Él tiene con nosotros, o que nosotros tenemos con Él, ¿no? Por ejemplo, dice el Salmo 34, 8, hablando de una metáfora también, ¿no? Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, ¿no? Habla de gustar, ¿no? Y es una metáfora, está diciendo, está bueno, es bueno estar con Jehová, ¿no? Me hace bien. Dice el Salmo 119, 103, Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, ¿no? Hablando ahora de la palabra de Dios, ¿no? Que es dulce, que es buena para mi vida, para el alma, ¿no? Dice, versículo, Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Otra metáfora en cuanto a la palabra de Dios y en cuanto a la relación que tenemos unos con otros, ¿no? Y dice Mateo 4, 4, No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios, ¿no? Y Jesucristo utilizó muchas veces estas metáforas para que nosotros podamos entender lo que Él quería decir. Él está diciendo en este versículo 35, Él, como le leí, Él es el pan de vida, ¿no? El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás, ¿no? Esa es la realidad que cada uno de nosotros podemos experimentar en esta mañana, ¿no? Quizás, pensaba yo, ¿no? Hemos buscado por un lugar o por el otro satisfacer nuestra vida. ¿Cuánta gente dice, no soy feliz o soy un infeliz, no sé por dónde ir? Bueno, Jesucristo en esta mañana, si nos estás escuchando, te invita a que creas en Él, ¿no? Te invita a que puedas comer de ese pan simbólicamente que es el mismo Jesucristo y cuando lo tomes, dice la Escritura, ya no va a haber más hambre. O sea, vas a estar completamente saciado, ¿no? Pensaba qué vacío tiene el ser humano, qué vacío hay en el corazón del hombre, qué incertidumbre cuando mira para adentro, ¿no? Y entonces trata de encontrar afuera, ¿no? Lo que no va a encontrar, sino, como decía Salomón, va a ser vanidad de vanidades, ¿no? Pero Jesucristo, como recién les dije, te invita a que vos puedas tomarlo a Él, creer en Él como tu único Salvador. Ahora, déjame decirte algunas cosas más. Cuando ocurre este relato, versículos 25, 28 y 30, surgen algunas preguntas. Ustedes recuerden que ellos habían visto un gran milagro, que habían sido saciados 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y de repente, ellos, Jesucristo se va, ¿no? Y gente le sigue. Ahora, algo interesante, porque en cada una de las preguntas que ellos hacen, me sentí, o muchas veces el ser humano se puede sentir identificado, ¿no? Entonces, hay una de las preguntas que les dice el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Recuerden que Él se fue, Él nos salió primero, salieron sus discípulos, después Él los alcanzó en el medio del mar, y la gente que estaba por ahí los siguió. Quizás no con una buena actitud o una buena razón, porque Jesús, fijate en el versículo 26, de cierto, de cierto, me buscáis, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os haciaste, ¿no? Jesucristo les dice en la cara, ¿no?, a estos seguidores de ese momento, que no habían tenido la verdadera motivación para seguirlo, sino que eran porque habían sido saciados. Entonces, me llamó la atención esa pregunta allí que dice, Rabí, lo llaman maestro, ¿no? Lo llaman maestro, ¿no?, como un título de autoridad, ¿no?, como un título para que, poder seguir a alguien, pero en realidad, le decían maestro, pienso, ¿no?, de palabra, pero no era su real motivación que Jesucristo sea su maestro, ¿no? Y muchas veces pensaba yo, somos así los cristianos, ¿no? Queremos decirle a Cristo que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro Señor, pero terminamos haciendo lo que nosotros pensamos, ¿no? Tremendo. Después hay otra pregunta allí, dice, ¿qué señal haces tú? Versículo, no, perdón, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 28, ¿no? Ahí Jesús le dice algo tremendo, que no lo pasé por alto, versículo 27, Jesús le dice, trabajen, dice, ¿no? Uf, tremendo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Jesucristo le va a decir, mirá, lo que viviste hoy, lo que pasaste hoy, es momentáneo, se va, vas a volver a tener hambre. Ahora, le dice, trabajá, ¿no? Y qué interesante este concepto de poder trabajar. Y cuando pensaba en esto, digo, es muy importante pensar esto, porque nosotros, nuestra tendencia en las cosas espirituales es a no trabajar, sino hacer lo menos posible, estar tranqui, ¿no? Y el Señor es como que da una orden allí a estos seguidores que trabajen, porque, pensá en esto, ya va a haber tiempo para descansar, ¿no? Ya va a haber tiempo para descansar de los cielos por la eternidad. Hoy es el día para trabajar. ¿Trabajar por qué? Por las almas de las personas, compartir su evangelio, hacer obras de bien, ¿no? Y ellos algo entendieron porque le preguntaron qué tenemos que hacer para poner en práctica, y Jesucristo no les dice lo que tienen que hacer, sino les dice que ellos tenían que creer en Él, en el que le había enviado, ¿no? Después dice qué señal haces tú y qué obra haces. Diferentes preguntas que yo me anotaba y decía son muy parecidos nosotros, ¿no? una gran obra en nosotros Jesús transforma nuestro ser, ¿no? Jesús nos pide cosas que hagamos o que yo pueda hacer para Él y nosotros lo primero que hacemos es en vez de ser obedientes y llevar a cabo esta orden que el Señor nos pide empezamos a hacer preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo hace otro? ¿Por qué no lo hace el pastor? Y en realidad yo tendría que tomar ese compromiso porque yo ya vi bastantes señales en mi vida, yo ya vi bastantes milagros en mi ser, ¿no? Y en agradecimiento tendría que movilizarme. Pero bueno, estos hermanos se quedaron allí y empezaron a criticar, ¿no? Y entonces a pesar de lo que habían visto, ¿no? El milagro de la multiplicación de los panes y de los peces y de estar enterados de otros milagros, ¿no? Que Jesús había realizado piden una señal, ¿no? Marcos capítulo 8 versículo 11 dice que pedían señal para atentarle. Pensaba, ¿no? ¿Cuántas veces ponemos en duda lo que Dios dice, ¿no? Lo que Dios hace o lo que Dios hará. Y creemos en nuestra ignorancia, ¿no? que se debería hacer de esta forma o de otra, ¿no? Y yo me anoté aquí cuáles son las preguntas que le hago a Dios cada día, ¿no? Son preguntas de su visión. Por ejemplo, se me viene a la mente ahora cuando Pablo le dijo a Dios Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? una pregunta de rendición, de sumisión, ¿no? O le hacemos preguntas que tienen respuestas negativas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento? Interesante para pensar este tema de las preguntas. Ya terminando, déjame sacar de estos textos unas lecciones prácticas. En primer lugar, dice allí que Cristo es el pan y así como el pan material sostenía la vida del cuerpo o la sostiene, así Jesús es el pan del que se alimenta nuestro espíritu. Y él dijo versículo 34, 35 yo soy el pan de vida. Necesitamos nutrirnos cada día de Jesucristo, ¿no? Él es el alimento del alma. No vas a encontrar otra nutrición mejor que no sea en Jesucristo. Dice allí versículo 33 que él es el pan de Dios, o sea, pan divino, pan de la familia divina, el pan de los hijos de Dios. Ese es el pan que nosotros debemos tomar cada día. Versículos 35, 48 dice que es el pan de la vida. Versículo que leímos recién. Y como en el pasado ¿se acuerdan del árbol, del fruto de la vida? Bueno, Jesucristo es el mismo, ¿no? El origen, el modelo, ¿no? Aquel que debemos seguir, ¿no? Y anoté varias cosas interesantes. El pan material era una cosa muerta, ¿no? Pero Cristo es ese pan vivo y vivificante. Pues aunque estaba muerto por nuestros pecados, dice Apocalipsis 1, 18, que ahora está vivo. Versículo 33 dice que él da vida al mundo. Y en el pasado el maná se limitaba a preservar y a sustentar la vida recibida. pero en Cristo Jesús, ¿no? Él da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Pensaba también el maná estaba reservado a los israelitas, pero Cristo es el pan que da vida al mundo, a todos, sin excepción, ¿no? Sin distensión. Él no hace excepción de personas. Y pensaba, ¿no? cuántos de nosotros muchas veces no somos aceptados por la sociedad o creemos que la sociedad nos acepta, que no nos ve, o yo me autolimito porque digo soy morocho, soy gordo, soy feo, y me voy auto excluyendo. Pero Jesucristo no obra de esa manera, ¿no? Él sigue obrando con amor y este amor se extiende a todas las personas, no hace acepción de personas, ¿no? Y Él quiere alcanzarte en esta mañana también a vos. Número cuatro, dice que Él es el pan que descendió del cielo. Lo repite en el versículo 33, 51, 58, ¿no? Jesucristo es el que descendió del cielo. Y como dice la palabra de Dios en Santiago, toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿no? Todo el bien que uno recibe siempre ha sido y será de parte de nuestro Dios. Como en el pasado ellos, los israelitas, recibieron el maná del cielo, ¿no? Era de parte de Dios, no era Moisés, no era el pueblo, era Dios que enviaba ese milagro. De la misma manera, hoy Dios sigue enviando a Jesucristo, a este mundo que ya lo envió, ¿no? Por amor a vos y por amor a mí. Y todo lo demás que recibimos también desciende del cielo. Por eso uno debe estar agradecido por las cosas que posee. No solamente por la salvación, no solamente porque es un hijo de Dios, no solamente porque ha sido incluido una familia de la fe, sino también porque todo el sostén, todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener es de él y para él, ¿no? Pensaba. Dice, descendió del cielo para llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Jesucristo nunca hizo las cosas por sí solo. Es Dios pero era hijo. Necesitó siempre que el Padre estuviera sabiendo lo que él iba a hacer, ¿no? Entonces, ya terminando, una vez que Cristo habló de sí mismo como el pan de vida, vemos o vamos a mirar juntos la reacción de los oyentes en cuanto a esta declaración. Versículo 34, recién lo leímos, ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. No hay por qué, anoté yo, suponer que se hiciese esta petición con hipocresía, ¿no? pero sí con algo de ignorancia, me parece. Ustedes recuerdan que ellos siguieron a Jesús porque les daba o les dio de comer y no por la verdadera razón. Y es en este momento, ¿no? Si alguien le iba a dar vida porque empezaron a comprender que si ese pan le daba más vida, bueno, danos ese pan, queremos comer de ese pan. Y en realidad Jesús no le estaba hablando de ese pan que se pasaba o que se perdía, sino del verdadero pan que era Él mismo, ¿no? Y muchas veces cuando somos eclipsados, ¿no? por algo que Dios hace o por algo que vemos de Dios, automáticamente queremos tenerlo ya, ¿no? Y fue la reacción de estas personas, pero en realidad no comprendieron lo que estaban diciendo, ¿no? Muchas veces yo pensaba el ser humano reacciona de esa manera, ¿no? Quiere tener los beneficios de Dios, ¿no? Quiere ser salvo, quiere estar en el cielo, ¿no? Pero no quiere recibir a Jesucristo, no quiere entender que es un pecador que está perdido, ¿no? No quiere reconocer que necesita un salvador, pero sí quiere estar en el cielo. ¿Quién no? Yo también lo hubiese contestado de la misma manera, ¿no? Si estaba en esa época. Ahora dice, en segundo lugar, cuando ellos entendieron lo que estaba pasando, versículo 41, ¿no? Cuando Jesucristo les empieza a hablar de lo que tenían que hacer, que tenían que creer, que él era el pan de vida, ¿no? que él venía a hacer la voluntad del Señor, fíjate la reacción, ¿no? Que es tremenda, ¿no? Versículo 41 dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿no? Y empieza toda una conversación entre ellos murmurando, ¿no? Y se decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo va a decir que descendió del cielo? Ahora, pensaba, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Puede ser esa reacción, ¿no? En vez de, pensaba, ¿no? Después de todo lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído, participaron, ¿no? O sea, lo ideal sería que se rindiesen y se postraran a Dios por lo que había hecho. Pero no fue así. Dice que murmuraron, o sea, empezaron a hablar por debajo, ¿no? No tuvieron el valor o el coraje para decir las cosas así abiertamente, así, a flor de voz, podemos decirlo, pero por atrás estaban totalmente en contra de lo que Cristo había hecho o había dicho, ¿no? Entonces, en conclusión, quiero terminar con esto y quiero invitarte, ¿no? Quizás estás escuchando este mensaje por medio de YouTube o por medio del Face y quiero invitarte a que si entendiste que Jesucristo es el pan de vida, si entendiste que Jesucristo es aquel que puede saciar todo tu ser, quiero invitarte, ¿no? a que en esta mañana le puedas pedir, ¿no? Allí, en el profundo de tu corazón, decirle al Señor, la verdad que no hay nada que me sacie, sigo insatisfecho en mi vida, creo en Cristo hoy, ¿no? Jesucristo dijo, el que cree en mí, ¿eh? no tendrá sed ni hambre jamás, ¿no? Tremenda verdad, tremenda realidad, ¿no? Y si estás como hijo de Dios estás dudando del Señor, dudando del bienestar que el Señor dio para con vos, bueno, Él quiere seguir saciándote. No busques en otros lugares la satisfacción. El Señor es aquel que te puede satisfacer por completo. Entonces, mi conclusión sería esta en esta mañana. Aunque sea, si es por ignorancia, bueno, decirle Dios dame de ese pan, ¿no? Si voy a decir, no conozco nada, pero quiero creer en esta mañana, ¿no? Quiero recibir a Cristo como mi único suficiente Salvador, ¿no? Entendiendo, ¿no? En primer lugar, que somos pecadores, que estamos lejos de Dios, entendiendo que Jesucristo pagó por cada uno de nosotros en esa cruz, muriendo y resucitó, y Él puede darte vida y vida en abundancia. Entonces, sin más, Dios te bendiga, que disfrutes este domingo y que puedas conocer a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!